Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Durante la invasión de Freezer y Gold a la tierra, aparecería un sujeto en el último momento, era muy poderoso, poseía una espada y podía incluso transformarse en el legendario Super Saiyajin, este misterioso guerrero provenía del futuro y no era otro más que el hijo de Bulma y Vegeta, él provenía de una línea temporal alterna a esta, donde unos sujetos malignos y poderosos habían acabado con todos y con todo, él aparecería a traer esperanzas a esta línea temporal, con el fin de poder de alguna forma corregir el aterrador y cruel futuro que estaba por venir. ¡Suscríbete al canal! Trunks tuvo su primera aparición en el capítulo 330 del manga y a su vez en el 119 del anime. Trunks nació aproximadamente en el año 766, cuando apareció por primera vez, este, en su versión del futuro, contaba con 17 años de edad, poseía una altura de unos 70 y un peso de 60 kilogramos. Este Trunks proviene de la línea temporal 2 de Dragon Ball, nació como fruto del improbable amor que tenía Bulma por Vegeta, en el periodo en el que su padre permanecía viviendo en la Corporación Cápsula y entrenaba en las máquinas de gravedad que inventó su abuelo, el Dr. Bree. Cuando este era un recién nacido, Goku caería víctima de una desconocida enfermedad en el corazón, algo que ni siquiera las semillas del ermitaño podían curar. Por si fuera poco, pocos meses después de aquel lamentable suceso, dos temibles androides conocidos como Número 17 y Número 18 atacarían la capital del sur. Sería entonces que todos los guerreros Z caerían poco a poco a manos de aquellos poderosos e inhumanos cyborgs. Únicamente habían sobrevivido pocos de aquello, entre ellos estaban Bulma, Nil, Oxatan, Gohan y el pequeño Trunks, quien lamentablemente nunca había podido conocer a su padre. De todo aquello, Gohan había alcanzado la fase legendaria del Super Saiyajin, tras ver morir al Sr. Picoro. Y es entonces que entrenaría en condiciones adversas día y noche, con el objetivo de vengar a todos sus amigos. Trunks en el manga había heredado esa capacidad de transformarse en Super Saiyajin a una corta edad, entrenando junto con Gohan para algún día poder liberar su futuro de aquel terrible enemigo provocado por el malnacido Dr. Matijero. Lamentablemente, en una de las batallas contra los invencibles androides, el poderoso Gohan había caído también, dejando al joven Trunks solo, defendiendo su aterrador y apocalíptico futuro. ¡Gohan! 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 En la versión del anime, en la OVA, fue este el momento en el que Trunks, lleno de ira, se transformó por primera vez en el Super Saiyajin legendario. No se sabe con exactitud cuántas veces los enfrentó, pero según propias palabras de Trunks, tanto él como Gohan podían al menos librar una batalla más o menos pareja contra esos dos inalcanzables monstruos. Incluso dijo que el Mirai Gohan era capaz de vencer a cualquiera de ellos por separado, pero nunca había logrado dicho cometido, puesto que siempre uno interfería y apoyaba al otro cuando había dificultades. Finalmente, tras una derrota aplastante y tras que Bulma, a duras penas, consiguiera finalizar la construcción de su máquina del tiempo, Trunks decidiría partir con la esperanza de salvar a Goku, llevándole la medicina para que éste pudiera salvarse de su enfermedad. Es entonces que viajaría al pasado, llegando a una línea alterna que ya había sido alterada por una criatura desconocida tiempo atrás. Sin embargo, Trunks no sabía esto, y siempre creyó que él había dividido la línea temporal con su intervención. Sea como sea, la máquina del tiempo lo haría llegar a la época previa a su nacimiento. Era el año 764, es decir, aproximadamente un año después de la derrota de Freezer en la MQCI. Según lo que le había contado su madre, Freezer y su padre llegarían a esa época junto a sus hombres y causarían dificultades a los guerreros Z, antes de que Goku llegara a la Tierra. Podría ser que en la línea original, incluso varios de sus amigos terminaran muertos. Quizá sería este el motivo por el que Trunks, al detectar el ki de sus oponentes, sabría que él podría encargarse fácilmente del asunto, con el fin de evitarle sufrimiento innecesario a los amigos de su madre. Es entonces que Trunks decide aparecer en el último momento para aniquilar a los soldados del temible Freezer. Trunks, sin querer perder mucho tiempo, alardearía de ser más poderoso que sus temibles adversarios, y sería entonces que el miedo de Freezer se desencadenaría, junto a la reveladora transformación del extraño y desconocido muchacho. En la versión del manga, Freezer atacaría únicamente con una ráfaga de poder. Sin embargo, en el anime, este le lanzaría su poderosa técnica supernova, la cual pienso que es una escena totalmente épica. Trunks, sin dificultad, lograría defenderse de esa técnica final, y Freezer le haría estallar con tal de matarlo allí mismo. Sin embargo, el legendario Super Saiyajin al que se enfrentaba, pertenecía literalmente a otra dimensión. Trunks había logrado aniquilar sin esfuerzo al poderoso Freezer, aquel poderoso enemigo al que tanto esfuerzo le había costado a Goku derrotar. Solo quedaba una basura más de quien encargarse. Él no bajaría la guardia ante Cole, quien intentó engañarlo, incluso convencerlo de que se uniera a su ejército, como su nuevo hijo. Pero Trunks no aceptaría algo como eso. Es entonces que, aún con la espada del joven Saiyajin, Cole sería cruelmente herido. Y aunque rogó por su vida, fue finalmente asesinado. El misterioso muchacho se reuniría ante los Guerreros Z, quienes desconfiaban de él. Allí vería por primera vez a su padre y a su joven mamá. Incluso a su maestro Gohan, quien en esa época aún era un niño. Tras esperar unas tres horas, finalmente, Goku llegaría. Trunks se presentaría ante él y tendrían un breve encuentro, en el cual Trunks calcularía el poder del famosísimo Goku, y efectivamente sabría que era tan fuerte como se sabría esperar. Es entonces que le revelaría a Goku un aterrador suceso. En esta época, dentro de tres años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. Serán unos terribles monstruos que nadie dominará y todos creerán que no son de este planeta. ¿De quién se trata? ¿Son extraterrestres? No, son androides superdotados hechos en este mundo. Conocidos como humanos cibernéticos. Y su creador es uno de los científicos locos de la famosa patrulla roja. El Dr. Maki. ¿Qué dijiste? ¿La patrulla roja? Tras advertirle del peligro inminente que llegaría, también le informaría que moriría por una extraña enfermedad que afectaría su corazón. Presuntamente por el esfuerzo que conllevaba el haberse transformado en Super Saiyajin. Afortunadamente, en el futuro, se había descubierto la cura a tan rara enfermedad y le haría entrega de la medicina necesaria para combatir tal padecimiento. Sin mucho más que hacer para ayudarlos en esa época, Trunks se despediría de Goku, con la esperanza no solo de regresar nuevamente, sino también con la de un futuro mejor para todos. Como conclusión, el poder de Trunks debería ser algo superior al poder de Goku en Namek. No menor, puesto que pudo dominar a Freezer con facilidad. No igual, puesto que la diferencia con su oponente no habría sido mucha como para eliminarlo tan rápido. Y no excesivamente superior, puesto que, como vimos, el poder de Goku era superior a Trunks e inclusive equivalente o superior a los androides del futuro. Por ende, su poder como Super Saiyajin debería rondar entre 150 y los 250 millones. Podríamos establecer un punto medio, pero en vista de que Goku pudo dominarlo con un solo dedo mientras este atacaba en serio con su poderosa espada, la cual, les recuerdo, fue capaz de cortar a un Freezer metálico que había incrementado sus poderes. Creo que deberíamos separar la brecha entre estos dos. Poniéndolo en un poder aproximado a los 175 o 180 millones, la cual siento que esta es una cifra más entera. Además de que en muchísimos sitios establecen este mismo poder, el cual no contradice nada lo visto en la serie y estoy bastante bien con ello, ya que en su poder base estaría aproximadamente en 3.6 millones. Sé que en los niveles de poder oficiales solo llegan a la saga de Freezer, pero estamos muy cerca de lo visto en esta saga, por lo cual los poderes no deberían estar tan alejados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!